Muchas felicidades le desea el abuelo Isaías Alvarado a su nieto Jeicon Romero Alvarado, que el día de hoy está cumpliendo seis años de vida, hasta San Martín del departamento de San Salvador. Y un saludo para su madre Roxana Alvarado. Le dedicamos esta bonita melodía. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que encuentras mucho, toda la vida. Hoy venimos aquí para expresarte tu amor, para desearte lo mejor y abrazarte con calor. Recibe nuestra admiración, es nuestra frana musical, que lleva todo el plato de un cantar. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que encuentras mucho, toda la vida. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, 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 que encuentras mucho, toda la vida. Felicidades, 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 feliz cumpleaños en este día. de vivir, que para siempre sea así, que cumplan mucho sin más, que nunca déjate escuchar nuestro cantar, felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día, felicidades, 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 que cumplan mucho toda la vida. ¡Gracias!